Hola, hoy es lunes 2 de marzo del 2020, estamos haciendo el tag número 372, tenemos por supuesto mucha información, un unboxing de un aparato interesante, todo eso y mucho más en esto que se llama tag. Y bueno, pues primero lo primero, hoy hay doble café hoy. Es lo que veo, el termo y la tacita. Sí, este es el otro tag de mi casa y este nos lo mandaron, ¿te acuerdas que bueno por ahí nos mandaron la gente de Baku Café, B-A-K-U? No he ido a comprar porque están en Toluca, también te lo mandan obviamente, pero se ve que está bueno, ¿eh? Está rico. Espérate, espérate, no se ve que está bueno, está bueno. Tienen varias mezclas y todo, pero bueno, ese es nomás, nos está acompañando el día de hoy, además de mi súper termo, me regañaron. ¿Por qué? Que cómo ponía mi teléfono recargado en el termo, que por favor compra una basecita, ¿ya oíste? ¿Eh? ¿Producción? Ya, ahí está. Bueno, Steve Jobs, el ícono sin duda alguna más reconocido de la industria de la tecnología y de otras muchas industrias, bueno, en general de los tiempos modernos, murió hace qué, nueve años, este año cumple nueve. Ajá, en 2011 murió. En 2011, entonces 2021 va a cumplir diez años, seguramente Apple hará algo ahí, algún homenaje o algo, pero no vamos a hablar de Steve Jobs, vamos a hablar de su esposa, de la viuda, que se llama Lauren Powell Jobs. Hay un artículo muy extenso en el New York Times que se publicó hoy, de hecho, lo publica David Gales, un reportero del New York Times, en donde está muy bueno, está muy largo el artículo y dice, comienza así, antes de que yo le hiciera una entrevista a Lauren, ella me quiso entrevistar a mí. Entonces lo invitó a desayunar ahí en Nueva York, desayunaron, sí, jujujú, bye, ¿no? Cero entrevista. Y ya después yo creo que la señora Powell dijo, pues este güey, como que sí, entonces ya tuvieron una entrevista, porque ella nunca da entrevistas, casi nadie. De hecho yo creo que mucha gente ni la conoce, ¿no? Porque siempre manejó un perfil bajo. Y la entrevista está muy larga, vamos a poner la liga, ¿se podrá? Sí, claro. Conce, liga del artículo, ya está en la escaleta. Es del New York Times que igual te cobran por entrar o tienes, creo que cinco artículos gratis al mes o algo así. Está en inglés, ¿no? Disculparán, en su idioma original. Pero básicamente lo que dice el artículo es, habla un poco de su infancia, de cómo conoció a Steve Jobs, que era una universidad, que estuvieron juntos 22 años hasta que falleció, desafortunadamente Jobs. Y pone por ahí, podría estar hablando horas y horas de Steve. Pues sí, digo, me imagino, imagínate estar casado con Jobs. Una cosa es trabajar con él y todo lo que tú quieras, ¿cierto? Estar durmiendo con él todos los días, debe ser muy interesante. Y bueno, resulta que la señora heredó una fortuna de Jobs de 27 mil y tantos millones de, perdón, billones de dólares. La cosa es que ella heredó la fortuna de Jobs. Y lo más revelador del artículo es que dice, Steve y yo no nos interesa acumular, en este caso riqueza. Comenta que a sus hijos no les va a dejar nada, que ella piensa gastarse toda la lana antes de morir y va a gastarla en diferentes proyectos. Mucho se criticaba a Jobs porque mientras sus colegas o sus similares en otras compañías hacían grandes anuncios de que habían donado tanto para tal y habían donado tanto para tal. Jobs nunca hacía nada, yo no. No decía eso, pero no había gran información de lo que donaban o no, en este caso en particular Steve Jobs. Pues ya resulta que es la trigésimo quinta, o sea la treinta y cincoa persona más rica del planeta con 27.5 billones de dólares. Slim tiene 60 mil, besos 100 mil, ahí va, ¿no? Ella tiene 27 mil 500 billones de dólares. O sea, tiene mucho barro. Interesante el artículo porque platica un poquito de ella, este lado que no conocemos de, o conocíamos de Steve Jobs y habla mucho de sus proyectos. Demócrata, por lo que entiendo, va contra Donald Trump, al fin y al cabo de California, y habla mucho de lo que hace. Y dentro de una de sus actividades está una fundación que protege a los dreamers. Estos son los dreamers, los que nacieron, perdón, se fueron muy chiquitos a Estados Unidos, que nos llevaron a los papás, y que Trump empezó a molestar con los dreamers, y bueno, en fin, no va a entrar en política ahorita. Y bueno, dice que compró algunas revistas, medios de comunicación, compró unos anuncios de televisión para oponerse a Trump, con el asunto de los dreamers, etcétera. Qué interesante personaje, ¿eh? Yo creo que debe ser, o debe haber sido la entrevista muy, muy interesante, la esposa de Jobs por 22. Bueno, se conocieron y creo que se casaron al poquito tiempo, o sea, 20 años suponte de conviviendo juntos. Creo que tiene tres o cuatro hijos. Según yo, son tres hijos. Y ahí están, ¿no? Entonces, finalmente, pues, conserva su perfil bajo, no sale nunca casi en ninguna parte, y está trabajando. Y lo más interesante aquí es que se une a este grupo de, pues, filántropos y no, ¿no? Porque está, número uno, Bill Gates, que hace muchísimo tiempo, mucho, tal vez unos 20 años dijo, a mí el varo sí me importa, pero no es para mí. Y hace muchísimo, porque empezaba a acumular riqueza, acumular, 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 y empezaron a dispararle, ¿no? A ver, ¿qué vas a hacer? Un día dijo, a ver, a ver, tranquilos. Yo vengo de una familia con varo, eso no lo dijo él, pero yo sé. O sea, él finalmente no era un cuate que llegó con una mano adelante y una atrás a hacer negocios. No, su familia, unos abogados muy respetables ahí del estado de Washington, pues, finalmente era una clase acomodada. Que eso le sirvió, finalmente, porque la mamá de Gates le hablaba a sus comadres, ¿no? Ay, te encargo a Bill, que está haciendo unos programitas de cómputo, echarle la mano. Sí, literal, ¿eh? Súper documentado. Y ves que los gringos y la política están muy conectados, generalmente. Entonces, la mamá, en particular, jugaba, creo que, ¿cómo se llama? Ray Chocanasas. Era la PR, pero de nivel, ¿no? Entonces, le ayudaba, como tú ayudarías a tu hijo, ¿no? Obviamente, oye, te encargo a este carnal, ¿no? Bueno, en el caso de Jobs, perdón, en el caso de Bill Gates, perdón, en el caso de Bill Gates, él dijo, no, yo, a mí el varo no es para mí, y heredó en vida. Y entonces, creó la fundación Bill y Melinda Gates, que es la esposa. ¿Quién se une a esa fundación? Warren Buffett, que es el segundo más rico del mundo. Depende de cómo, a qué hora le preguntes. Yo voy a con el coronavirus, que sé cómo están, pero bueno, este es un magnate inmobiliario de la bolsa de Estados Unidos, un señor ya mucho más grande, que dice, va, ahí te va mi varo. Y a él se le unieron otros, no me acuerdo quiénes ahorita, pero ellos dos son los principales, ¿no? Que dijeron, el varo no es para mí, que es imposible que yo me gaste todo eso en nada, ¿no? O sea, lo quiero regalar, pero no regalarlo, güey. Y ahí conocemos las historias de la fundación de Gates, que está, que quiere erradicar el paludismo y otras cosas en África, los baños, ¿te acuerdas los baños? Los WCs, que es un problema de contaminación por allá. En fin, muchas cosas que ha hecho Gates, está muy ocupado y muy activo. Bueno, en el caso aquí de Jobs, de la viuda de Jobs, Lauren Powell, dice, yo no quiero la lana, no es ni para mí ni para mis hijos, me la voy a gastar antes de que me muera. Muy interesante esta forma de ver las cosas, porque no es acumular por acumular, como otros millonarios de la lista. Yo estoy seguro que Besos, el dueño de Amazon, bueno, el principal accionista de Amazon, algo así va a ser. ¿Quién sabe cuándo? Porque se divorció. Y ahí la esposa, a mí chas, compadre, entonces no sé cómo está ahí bien la historia, pero bueno, hasta aquí el comentario, en este caso en particular, de la esposa o la viuda de Steve Jobs. Y bueno, pues aquí tenemos ahora, está pesado, ¿eh? O sea, tú, no se ve, pero aquí está pesado el Amazon Echo Show 8, que es nuevo porque estaba el Echo Show 5, que es mucho más pequeño, ahorita vamos a abrirlo este. ¿Y para qué sirve esta cosa? Bueno, ok, vamos a abrirlo. Oye, yo espero que hay truco. ¿Por qué? Yo traía mi exacto arma de... Ya está abierto. ¿Ve? Ya, ¿alguien lo abrió? No, no. No se puede así. Pero está nuevo. Ahí está, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué más tiene. Básicamente nada, un folletito, unas instrucciones que dicen, hola, Echo Show, y te dicen básicamente qué hay que hacer. Y aquí está el equipo. Voy a abrirlo. Está muy fácil, o sea, realmente no tiene mayor ciencia. Aquí está el dispositivo, que son 8 pulgadas. Y ahora, ¿para qué sirve esto? Bueno, básicamente es una interfase para usar Alexa. Básicamente, sé que hace más cosas, pero es una forma de utilizar Alexa. ¿Para qué usas Alexa? Ah, esa es la segunda parte de la historia. Vamos a conectarlo en lo que sigo platicando. A ver si lo podemos echar a andar aquí con el Wi-Fi local. Tiene con su cargador, obviamente. Es para que lo pongas en tu sala, cocina, baño. No en la regadera, nada más baño, etcétera. Bueno, le voy a quitar primero el plastiquito. Y obviamente es una bocina. O sea, mucha gente relaciona esto con una bocina inteligente, pero no es nada más una bocina. Ahí está. Ya está quitado. Y, por favor, doctor Edison. La corriente, gracias. Aquí en la parte de atrás viene la parte de la corriente para que lo conectes a la luz. Una micro USB y una entrada 3.5 milímetros para conectar unos audífonos, si tú quieres. Entonces lo ponemos aquí a la corriente eléctrica y vamos a encenderlo. Ahorita vamos a configurarlo. ¿Y qué hace? Básicamente interactúa con Alexa. ¿Qué te ofrece? Muchas piezas de información dependiendo cómo uses tú Alexa. Tiene un sensor de presencia. Tiene ahí por ahí un sensor que si hay alguien en el cuarto, por ejemplo, aumenta el brillo. Si no hay nadie, baja el brillo, etcétera. Tiene un botón para privacidad. Este botón lo que hace es que corta la cámara. Esto que está aquí es una cámara. Porque obviamente puedes hacer videollamadas con quien tú quieras, etcétera. Si no quieres que te vea, le cortas aquí. Y en la parte de arriba aparece un... Se deja ver un pedacito rojo para que sepas que está apagada la cámara. Entonces, bueno, lo pones. Al darlo de alta lo vinculas con tu cuenta de Amazon. Obviamente lo das de alta en español o en el idioma que tú quieras. Y ya puedes empezar a preguntarle a Alexa cosas. ¿Para qué también sirve esto? Aguas para comprar. Entonces tú puedes decirle, Alexa, quiero comprar o necesito dos kilos de café. Si lo dices así tan abierto, pues no sabes qué café quieres. Pero vamos a ponerlo así más específico. Alexa, quiero comprar un six-pack de cervezas. Un six de tecate. Entonces, tiene una configuración para que cuando quieres comprar te pide una clave. ¿Eso para qué? Para que no llegue cualquier persona a tu casa y diga, quiero tal, quiero tal, y te lo compre, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué otras cosas te avisa este dispositivo en su pantalla? Te avisa cuando te llegan paquetes de Amazon. Te dan, por supuesto, pronósticos del clima y todo esto a través de los famosos skills. ¿Qué es un skill? Es como una rutina que te ofrece información de ciertas cosas. Vamos a echar a andar y ahorita regresamos. Ya lo configuramos. Le pusimos nuestra cuenta de, bueno, mi cuenta de Amazon. Te pregunté algunas cosillas de la hora y esto. Y esta es la pantalla normal, digamos, que tú le puedes configurar, por supuesto, a cualquier Echo Show. Y aquí empieza la diversión. ¿Por qué? Porque ya le puedes preguntar cosas. A ver, pregúntale tú algo. Alexa, ¿cuál es la temperatura para hoy? En este momento, hace 23 grados Celsius. Hoy se esperan máximas de 27 grados. Alexa, quiero comprar un paquete de cervezas. ¿Estás intentando comprar cervezas? Sí. Buscando. Estos son los resultados principales para cervezas. ¡Tómala! Limón abridor de botellas de cerveza. Tanos guante abridor de botellas de cerveza. Alexa, alto. Cuesta 219 pesos. Alexa, alto. Es un ejemplo, un mal ejemplo. ¿Cómo podemos decir el ejemplo de las cervezas? Con lo que puedes aquí a través de este interfaz de compra. Pero bueno, ¿normalmente para qué lo vas a usar? Puede ser para la receta. Puede ser para que lo pongas en la cocina y pongas una receta aquí, un video, o para hacer videoconferencia con alguien más, o para hoy música. También. Alexa, pon Tusa. Tusa de Karol G en Spotify. Ahí está. ¿Qué pasa contigo? Y le ponemos aquí más. Sí, me encanta. Ya, porque nos banean, ¿verdad? Bueno, este, me choca eso que baneé. O sea, yo entiendo, entiendo, pero deben dejar más, unos 20 segundos, ¿no? Para poder hacer el comentario. Ya, luego ya lo quita. Bueno, ok. Sale. Alexa Alto. ¿Para qué usa Alexa o no? Ya depende. Mira, yo uso Sass, pero ¿qué lo uso mucho? Ahí te va. Alexa, pon W Radio. W Radio. Lo va a absorber como lo tiene que absorber. Sí. ¿No? Entonces, todas las harinas. Ahí está Martita de Baila. Un saludo. Alexa Alto. Antes no estaba ese skill, por ejemplo. ¿Me acuerdo cuando lo probé? Decía, no, no sé qué es. Bueno, ok. Entonces, ya está programado eso. Cualquier proveedor de contenidos puede hacer skills. Aquí no tenemos skill de Alexa, ¿verdad? No, ok. Habría que hacer uno, hay que decir ahí a la gente de programación. Pero bueno, este es el Amazon Echo Show. Algunas características ya así muy puntuales, muy, muy tecnológicas. De este equipo. Primero, el precio. ¿Cuánto le echas? Unos 4,000 pesos. No, hombre. 3,000 pesos. 2,999, que son como unos 150 dólares. No sé cuánto es el dólar, no quiero averiguar. Este es el Echo Show, donde viene una pantalla, por supuesto, de 8 pulgadas. Táctil. Tiene una cámara de 1 megapíxel, que ya quedamos que abrir o no, para que tengas seguridad. Y, bueno, básicamente lo que hace es utilizar Alexa, ¿no? ¿Qué puedes hacer con Alexa? Ya es la siguiente parte de la historia, ¿no? O sea, depende para qué. ¿Conviene o no conviene? 3,000 pesos. Está un poquito arriba, ¿no? O sea, está como en el límite superior. Si lo quieres, como ponerlo en tu casa, tal vez en la sala, o en la cocina, o en tu buró. A ver. Alexa, pon una alarma para mañana a las 6 de la mañana. Alarma puesta mañana a las 6 de la mañana. Por ejemplo. Alexa, quita la alarma de las 6 de la mañana. Cancelé la alarma de las 6 de la mañana. Ahí te va. Un caso en el que es horrible hablar de los aparatos. ¿Cuál? O sea, tú tienes pareja, cónyuge. Duermen juntos, me imagino. En el mismo cuarto. No, no voy a entrar en intimidades. Llegas tú en la noche y tu pareja está dormida. En este caso. O en el mío también. Entonces ya está. Ya, dormida. ¿Y quieres hablarle a estos aparatos? O a Google. Es igual. No. O sea, digas, Alexa, pon la... No, güey, no. O sea, ch, ch, ch. Entonces ya con eso, por eso usas mejor la aplicación o el teléfono o algo. Esos son los casos que he visto donde no está tan padre. Alexa, alto. Sí, de repente al mí también como que me... Pero mira, aquí tiene un botón de mute donde se prende en color rojo. Y con eso ya no oye nada. Alexa, ¿qué onda? Ya no oye nada. Está muteado, ¿no? Entonces, bueno. Echo Show 8 que nos mandó Amazon de México. Tres mil pesos tú dime. Está ese caro, barato. Te lo compraría o no te lo comprarías. ¿Vale la pena o no vale la pena? Tu comentario es lo más importante. Y bueno, pues ya estás al tanto, por supuesto, que llegó el coronavirus a México. ¿Qué fue? ¿El sábado? ¿El viernes que se confirmó? ¿Viernes? ¿Jueves? Bueno. Ya hay creo que cinco casos el día de hoy. Ya confirmé, etcétera. Y eso va a seguir creciendo. Y bueno, todo lo que ha pasado a raíz del coronavirus ya sabemos que se cancelaron varios eventos. El más notable es el Mobile World Congress de Barcelona, que ya sabes que no hubo. Pero ahora Facebook anuncia y cancela su evento de desarrolladores, que es el F8, un evento que hacían cada año. Y también la Game Developers Conference, también otro evento importante del sector de videojuegos, desarrolladores de videojuegos, también se cancela. Y pues algunas compañías de tecnología le han impedido a los empleados salir de viaje. Dicen, a ver, aguántate con los viajes ahorita, porque no está el horno para, ¿cómo se dice? El pan para el horno, el horno para... Es dicho que no le hagas más al cuento. Ah, mira, un empleado de Google y de Zürich, Suiza, padece coronavirus. Es que es inevitable. O sea, el contagio es inevitable porque son 15 días sin síntomas, ¿no? 15, 24, depende. Entonces, ahí está muy complicado. Pero bueno, el que parece que no se cancela es un evento de Intel, que nos invitaron y que voy a ir yo a las siguientes como en 10 días. Este... Pues espero que no me han dicho nada. En San Francisco. O sea, hay mucho asiático ahí. Pero bueno, este... Ya tengo mi tapabocas. Que no sirven de nada, pero ya lo tengo. Este... Los compré para el... Para Barcelona, sí. Los compré cuando todavía eran razonables el costo, ahorita serían imposibles. Este... Pero bueno, pues se cancelan estos eventos. ¿Qué más se va a cancelar? ¿Quién sabe? El impacto económico del coronavirus. Lo estamos viendo en todos lados. En todos los tipos de economías, rubros de negocios. Y por supuesto, el principal problema es China, que es la fábrica del mundo. De todo, ¿no? Entonces, aquí en México el dólar subió. A nivel mundial las bolsas de valores han bajado muchísimo. En fin, es un efecto que se esperaba. Pero ya que lo estás viviendo, dices... ¿Cómo está el dólar ahorita? Por cierto, vamos a ver, porque... Dólar, peso... A ver, está a 19.60 aquí al mayoreo. Está como en 20 pesos en la casa de cambio. Estaban como a 19. O sea, es un 10%. Son dos... Sí, como un... 5%, ¿no? 5% de un día a otro es muchísimo. Entonces, bueno, por lo pronto no hay F8, no hay el GDC o el Game Developers Conference. Y, pues, lo que todos sabemos, ¿no? Cuidarse, lavarse las manos todo el tiempo con agua y jabón. No estar haciéndose de así. ¿Por qué no te puedes tocar la cara? A ver. Pues porque el video lo puede estar en las manos. En tus manotas. Y de repente agarras así y ya te lo pegaste, ¿no? O así o como sea. O le haces así y saludas a alguien, ¿no? De mano, pues, bueno. ¿Cómo estuvo lo que hicieron ahí en Los Pinos? Que hubo muchas risas. No, Los Pinos no. Y me traicionó el subconsciente. En el Palacio Nacional. Este, que así le hizo el subsecretario de Salud, ¿no? Para saludarse así a todos. Y todos se rieron, inclusive el señor presidente. En fin. No es cosa de risa. Hay que cuidarse. Y por lo pronto, más eventos cancelados por el coronavirus. Y bueno, comentarios. Dice Daniel Bernal. Lord Matuk, no importa si no sabe de videojuegos. Con que no nos dejes sin TAG, más tiempo es más suficiente. Gracias, Daniel. Es que comenté una gráfica. Sí, de los videojuegos. Uh, me mataron, ¿eh? No, 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 no. Pero bueno. Dice Tetsu. Hecho por los rusos para distraer a los estadounidenses. Así decían. No te menos desprecies. Tú también eres norteamericano. ¿Quién se menos desprecia? No entendí. Tetsu. Eh, Cets. No sé por qué está muy curioso tu nombre. Bueno. Dice Juan Israel González. Mi estimado J. Matuk. Ya cuéntanos cuándo es el día que llega Realme a México. Solo espero que no hagan los mismos que las Mi Store, que son de, que no son de Xiaomi. Realme nos dejó de contestar. Ya tenemos lanzamiento de los Oppo, que es la compañía mamá de Realme, que es en, creo que en dos semanas hay un evento de lanzamiento. Vamos a estar ahí con la información. Pero Realme en particular, estaba yo teniendo contacto con una persona asiática, particularmente china, y ya no me contesta. Ya cambió su teléfono o algo. Seguramente vendrá. Si vienen los Oppo ya con evento oficial, seguramente vendrán los Realme. Ahora, no hay tiendas de Realme, o sea, no existen. Tiendas de Oppo creo que tampoco, ¿verdad? No, 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 creo que no. Entonces, bueno, pues finalmente lo van a vender seguramente con los operadores y seguramente venta directa también. Antonio Díaz. A ver, es para ti. A ver. Deben de revisar su audio. Últimamente es pésimo. Hay mucho ruido blanco. Pero eso no impide que el Inge Matuk informe sobre lo más relevante de tecnología. Gracias. Pero, pues, a ver, doctor, el audio. Ya, ok. Juan Carlos, qué gusto que regresaran los Tag Matuk. ¿Usted cree que Huawei ya superó a Samsung o Apple en popularidad, ventas y calidad de sus productos? No, no es lo que yo crea, Juan Carlos. Son los datos que hay finalmente, pues, del mercado, ¿no? No es lo que yo crea. Número uno sigue siendo Samsung en ventas. Número dos, por ahí está Huawei. Número tres, Apple, ¿no? En cuanto a calidad de los productos, creo que los tres compañías en los modelos más costosos, en los premium, ahí se van en calidad. Unos tendrán unos detalles, otros otros, o sea, dependiendo. Pero más o menos es un producto similar en cuanto a calidad de construcción, calidad de componentes, calidad de pantalla. Ahí se van, ¿no? El problema de Huawei, como ya lo sabemos, es el asunto de Google, pero esa es otra historia. Silly Dunkel, ver a Matuk hablar de videojuegos es como ver a un conejito deslumbrado por las luces. Ja, ja, ja. Es interesante ver su reacción. No lo entendí. Como que en la onda gamer, como que les tocas una fibra, ¿no? Sí. O sea, es así como... ¡No! ¡Tú no sabes nada! ¡Eres un idiota! Yo nomás leí una gráfica, que es cualquier persona de nivel prima, secundaria, ¿no? Secundaria, secundaria. La puede interpretar, ¿no? Pero bueno, es lo único que yo hice. Y traía otra para este tag, pero ya no va a dar tiempo. Para la próxima. No, no de videojuegos. No, 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 no. Ok, Fabián Pérez. En las últimas temporadas de Mad Men aparece que compra una computadora que era el tamaño de un cuarto. Ya no me tocó verlo, no lo he visto. Gracias a Fabián. Foucault. Sony con esas nuevas especificaciones, si volviera. A vender en Latinoamérica, le plantaría cara a Samsung, Apple y Huawei. Quierase o no, hemos tenido buenos recuerdos de Sony. Saludos, Inge. A ver, Foucault, Shabani. A ver, te pregunto, ¿qué es plantar cara? Es como ponerse el tú por tú, ¿no? ¿Cuántas veces en tu vida has dicho plantar cara? No, joder. Ya deja de leer blogs españoles. Aquí estamos en México. Ya nos conquistaron hace mucho tiempo. Ya somos independientes hace mucho tiempo. Y aquí tenemos nuestras palabras, México y América Latina. Entonces, eso de plantar cara, aquí nadie dice plantar cara. Pero como leen a nuestros colegas, que nos apreciamos mucho algunos y otros no. De España. ¿No? Sí. Como el, hay uno que me encanta decir, buque insignia. Ese es súper de la pinta, la niña y la carabela, ¿no? Bueno, no eran buques, pero, o sea, eso no es español de México. Claro, cualquiera puede hablar lo que quiera. Pero creo que es muy fácil tomar o, sí, usar términos que no son nuestros. Entonces, bueno, gracias, Foucault. Yo creo que Sony, si regresa a Latinoamérica, va a encontrar mucha competencia. Y sobre todo porque el precio nunca había sido barato los Sony. Pero, bueno, pues no tienen planes de regresar. José Iván, Lord Matuk, si la prole le molesta recibir mensajes de su jefe, que dejen de ser empleados y se conviertan en empleador. Aunque entiendo que no toda la gente tiene la capacidad. No, pues sí, José Iván, no todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Pero, bueno. Yo lo que decía con los mensajitos a 10 horas es que si te molestan mucho y te los mandan mucho tus jefes, pues es el momento de comenzar a pensar en cambiarte de trabajo. Hasta ahí. No que mañana te cambies y renuncies, ¿no? Es que vengo a la universidad porque Matuk dijo, no, 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 no. Cada quien sus historias, cada quien sus mensajes de WhatsApp, cada quien sus apps. Entonces, nomás sigo, ¿no? Pero, bueno. Dice Armando Romero, estimado ingeniero Matuk, con respecto a los teclados inalámbricos como el presentado en detrás de cámaras, un trendy walk, no los veo muy provechosos, pues aún no veo Godínez tomando café y escribiendo hojas de cálculo en su smartphone y conste que soy muy ácido en tomar café de Starbucks y casi siempre veo a esos chicos con sus laptops y uno que otro con sus iPads o tablets. Pero qué necedad de querer matar a la PC y, por último, como que le hace falta una base a su iPhone 11 para que sea más ergonómico y así pueda usted trabajar mejor y no recargando su fifícel en un termo. No va con su personalidad desde la bella provincia de León, Guanajuato. Saludos cordiales. Armando, tienes razón. Vamos a dar ahora un Echo 8 para poner esto. ¿Así está bien? Sí, perfecto. Este no, ¿no? Este sí, bueno. Armando, no te toca a ti verlo. Yo también veo a mucha gente en el Starbucks con su laptop porque están trabajando, digamos, todo el día, una jornada laboral y cargan en su mochila o en su backpack la laptop de la compañía y todo, porque es su herramienta de trabajo. Yo no creo que todo el mundo vaya a salir con su teclado portátil a escribirlo. Yo he visto, sobre todo en reuniones de prensa donde estamos personas de prensa atendiendo una conferencia, pocos, pero ya veo más gente con su tecladito y escribiendo en su celular, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de tiempo. ¿La PC ha muerto? Claro. Flaming Finger. Flaming Finger, perdón. Abuelito. Mejor no hables de videojuegos si no los conoces, ya que, si no me equivoco, no fueron de tu época. Mejor háblanos de los trompos, los yoyos o los valeros o de algún otro tema que sí domines. Se enojan, pero se enojan mucho. Se enojan muchísimo. Entonces, le contesta, Iharu, le dice a Flaming, literalmente solo comentó una gráfica, ¿no? Y contesta, contesta Flaming Finger. Literal, no te lo tomes tan en serio y tiene un poquito más sentido del humor. O sea, y le contesta al final, Iharu, nunca me lo tomé en serio y no da gracia. En fin, son temas complicados. Entiendo que yo no soy experto en videojuegos, soy el primero en decirlo, si ustedes lo saben, pero comentar cuál es el videojuego más vendido. ¿Qué dices? ¿Un doctorado en videojuegos? Para ellos yo creo que sí. ¿O ser qué? ¿Qué será? ¿Ser el gamer de 24 horas al día? Desarrollador. ¿Desarrollador? No, hombre. Esto nadie desarrolla nada. No desarrolla su capacidad de pedir una pizza para seguir jugando o desarrolla su capacidad de interacción dentro de su hábitat digital. Pero gracias por sus comentarios. Qué bueno que me hacen notar que no sé nada de videojuegos porque no sé nada de videojuegos. Pero, sin embargo, los conozco. Tengo un gamer en casa, entonces le pregunto muchas cosas que tengo duda. Y de eso a que no pueda dar una simple gráfica de cuántos o cuál es el juego más vendido, pues hay una gran diferencia. Pero bueno, muchas gracias. ¿Ya nos vamos? ¿Uno más? Bueno, ya va. Humberto Palomino. En TAG, el TAG estuvo bueno. Gracias. Ingeniero, hace como dos años presentaron la app libre que buscaba ayudar a los taxistas para competir con Uber. El anterior gobierno, tengo entendido, la financió y estaba lista. Incluso, ustedes publicaron un video y creo lo bajaron. No, ahí está el video. El nuevo gobierno lo canceló y terminó el contrato y no supimos si durante el escaso tiempo que operó qué resultados arrojó. La nueva propuesta me parece pésima. La app donde estaría Taxi falta mucho y se cae. Y los encargados parecen ser muy incompetentes. En especial, Pepe Merino. Saludos. No conozco a Pepe Merino. Gracias por tu comentario, Humberto. Sí, ¿te acuerdas que grabamos aquí un taxi? Sí. Vino un taxi ecológico por nosotros, con una tableta. Y todo el gremio de taxistas se oponía a las tabletas. Te acuerdas de decir, no a las tablets. Y mira, son temas políticos, no son temas tecnológicos. Ya está en marcha la aplicación de, ¿cómo se llama mi ciudad? ¿O se llama Ciudad CDMX? Ahorita voy un segundito. Se llama CDMX como aplicación. Ahí entras y aquí está Taxi. Y todavía no sale el pedir un taxi. Sale nada más, si tú vas a subirte a un taxi, poner las placas y ahí te dan información del dueño de esas placas. No de que se está manejando el taxi, es otra historia. Pero bueno, gracias por tu comentario, Humberto. ¿Sabes cómo checan los Ubers? Por lo menos me tocó que me platicara uno en California. No sé si aquí sea lo mismo, alguien me puede decir. Tú eres Alberto y eres chofer de Uber. Y vas a comenzar a trabajar en la mañana. Lo que tú quieras. Te subes a tu coche, le picas a la app de Uber y te reconoce el rostro. Y dice, ok, tú si eres Alberto, le va. Ahí te va, ya puedes empezar a recibir viajes. No sé si lo hagan aquí también en México. Ojalá. Porque así, pues, de alguna forma, el chofer registrado, que no es ninguna garantía, pero el chofer registrado, pues tienes tú la seguridad que es el que te está llevando a tu destino. Entonces, bueno. Ya se acabaron los comentarios. Muchas gracias por enviarlos, como siempre. Y ya, ya casi no lo digo. Ya nos vamos. Justo me acaban de hablar, se cancena el evento de Intel. Que era el... Ya te digo exactamente. Realmente era el 12 de marzo en San Francisco. Cancelado. Todo está cancelando. Pero bueno, ya nos vamos en este tag. Estuvo en la producción Alberto Villanueva. En la edición va a estar Antonio Villanueva, alias El Mopet. Yo soy Javier Matuc. Más en tus comentarios. Síguenos en redes sociales. Dime lo que tú quieras. Si no haces nada de videojuegos, dilo y ponlo ahí en los comentarios. Todo lo que tú quieras. Gracias. 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 Gracias.